Música Educando a la competencia Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambio mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama del cielo La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña, mi mamá Aunque a veces te quiero matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Música Por favor ya no te vayas Música Con amor yo te lo pido Ya no me dejé tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Un nuevo estilo Y canción Music World Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Me he quedado Me he quedado de repente absolutamente cubierta de llanto, totalmente a la deriva y nada de nada fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no huieras a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu labido, porque aunque un rayo me falta, tú seguirás siendo mío. Si alguna vez, sencillamente, tú quieres volver, sabes muy bien, que yo te esperaré. Aquí estaré, aquí estaré, porque yo quiero ser tuya, todo mi ser de él, y mi cariño te daré. Si alguna vez, en otro tiempo me equivoqué, estoy consciente de que perdé, tu amor incomparable. Sabré, que alguna vez, tu orgullo herido, pues sin saber, tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. De lo que hice, o deje de hacer, jamás, me arrepentí. Nunca me detengo a contar, lo que gané o perdí. Music World En subidas y bajadas, en el amor, lo sé muy bien, vente con Dios. Music World Y si contigo me equivoqué, amor y qué, que viene otra atrás de mí, también lo sé. Más no estoy arrepentida, porque te viví, de norte a sur, y fui feliz. Arrepentida, que ni se diga, una caída no es un final. Todo es un juego, en esta vida, donde no siempre se puede ganar. De ti gasté, más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella. Music World Arrepentida, que ni se diga, estoy entera y te digo adiós. No hay recelos, no hay lectores, todo fue un sueño lindo y claro. Mi amor, afuera está lloviendo. Music World Music World So, son lágrimas de mi alma al saber, que te vas a marchar. Y aunque no es para siempre, mi corazón te extrañará, porque está lleno de ti. Music World Apriétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir. Music World Siénteme, con la cadencia de tu carne. Music World Siénteme, con la cadencia de tu carne. Music World Con la cadencia de tu alma. Con la cadencia de tu alma. Siento, antes de partir. Music World Siénteme, con la cadencia de tu alma. 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 Music World Music World Con la cadencia de tu alma. Es tuya, tuya, solo de ti. Número 1. En mezclas. Todavía No lo he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fui muy mal Al alejarlo de mí Su mirada Era empañada Preguntaba Por qué fue así Hoy comprendo De que todo Lo perdí Y es que no puedo olvidarlo No lo puedo olvidarlo Cuando lo quiero Me dice que es tarde ya Para olvidar Música Con la mejor música romántica Esto es Música 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 la idea disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado te quise mucho pero ya todo pasó pero yo te necesito necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba si pero todo ha cambiado no me busques ni tomes las cosas a mal simplemente ya no te quiero adiós fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramarán al sentir mi corazón que una herida le han causado el quererlo fue mi error le entregue a mi beso blanco como niña de mi amor que no espera un deseo de mi amor sufriré por ti enamorada, 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 querida enamorada, querida enamorada, querida sin tu amor sin tu amor sufriré por ti enamorada, querida, enamorada, querida